Eugenio Rieta Murillo, servidor vivo acá atrás, y para mí el gobierno actual se me hace una basura. Acá está la inseguridad, ¿no? Tanto de tu familia, como de tus hijos, como de cualquier persona ajena, que la asalten, que le quiten todo lo que es poco que puede trabajar en una maquila, el que abusen y que tiren las basuras ahí enfrente de tu casa y que nadie haga algo y que digan, ¿sabes qué? Pues es que así trabajamos nosotros, entonces está un cochinero, o sea, no hay alumbrado público, sin embargo, me exigen que yo pague impuestos, no hay recolección de basura, tengo tres tambos desde hace 15 días y no tengo la respuesta, sin embargo, me dicen que me van a embargar si no pago el predial, entonces hágame el favor. ¿En qué colonia vive? Acá atrás, en El Dorado, eso es basura, lo que está pasando acá es basura, o sea, simplemente que se pongan a trabajar, tanto Kiko como el Patas, que se pongan a trabajar, ¿sí? O sea, por una pinche callecita que van a inaugurar acá, no se vale que vengan tantas gentes. Lo principal es la inseguridad, ustedes lo saben, nos están matando, nos están matando, algo tenemos que hacer, este gobierno no sirve. La inseguridad es igual, es igual, tú lo sabes, mira, tú sales, no sé si tengas hijos, salen tus hijos, sale tu esposa y no sabes si van a regresar, es la verdad, o sea, yo tengo hijos y me preocupa, ¿sale? Entonces, no es posible que ahorita le estemos aplaudiendo a este cabrón, aplaudiendo, ¿para qué, cabrón? Dos, tres, o sea, ¿cuánto vale tu pinche aplauso? Como dijo el presidente esa vez, que no aplauden, ¿por qué chingados le vamos a aplaudir? Si nos están matando, cabrón, a tus hijos, a tus hermanos, a tus parientes, ¿qué chingados le vamos a aplaudir? Hay que ponerse las pilas, exigir, ¿por qué no exigen ahorita? ¿por qué no exigen? ¿A usted le ha pasado algo a alguien en cercano? Iba a decir a huevo, pero ya lo dije, a huevo, me acaban de asaltar ahí, me quitaron mi cartera, mi credencia de elector, todo, me quitaron todo, tengo que ir a hacer trámites, y tampoco el pinche gobierno me va a ayudar, nada, yo tengo que hacer los pinches trámites, ¿eh? Ahí está, apláudanle, los pinches doctores que les aplaudan, pero la gente que piensa, que vea otra manera de solucionar esto, son 500 pinches muertes, cabrón, ¿qué no les duele? 500 pinches muertes, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Y eso es lo que le hace el pinche gobierno a las 500 pinches muertes, mira, eso es lo que le hace el pinche gobierno a las 500 muertes, pero al cabrón que le afectó a un hijo, a un hermano o algo, les duele, al gobierno no les duele, no les duele. Estamos todos preocupados por lo que está sucediendo, y yo se los he manifestado, yo creo que es importante saber entender, y el gobierno lo sabe y entiende, que estamos pasando por situaciones mucho muy difíciles, las cuales estamos haciendo un gran esfuerzo, todos nosotros, en coordinación los tres niveles del gobierno, para atender. El señor se llevaron mi cartera, y ¿quién me la va a regresar? Esa es una expresión de desesperación, pero también tiene que ver con la impunidad. Queda impune quien le robó la cartera. Quien rompe un cristal, quien se mete en una casa y saca un televisor, o saca un tanque de gas, porque sucede, y muchas cosas. Quien se roba un carro, es impunidad. Y con el C5, vamos a batir fuerte e importante, sobre todo la impunidad. Con el apoyo estudiantes, fortalecemos a Baja California. Yo obtuve de gobierno del estado la beca Jóden Universitario y beca Transporte. Con esta clase de apoyos yo me siento verdaderamente muy feliz y muy motivado, porque el gobierno del estado me brinda las oportunidades para yo seguir estudiando. Somos el estado que más invierte en educación, brindando espacios de desarrollo a nuestros jóvenes. Yo creo que con esta clase de apoyos, los jóvenes bajacalifornianos crecemos y tenemos mayores oportunidades. Seguimos siendo un estado de oportunidades. Gobierno del estado.